Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 10 en el ciclo B, el ciclo de San Marcos. Este domingo décimo nos sitúa en el capítulo tercero del Evangelio de Marcos y nos presenta básicamente escenas de incomprensión, o si lo vamos a mirar de una manera más profunda, nos presenta el desnivel que hay entre la vida y el ministerio de Cristo y lo que pueden entender de él las otras personas, incluyendo sus parientes más cercanos. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para nosotros acercarnos a él. Recordemos que nosotros estamos hechos del mismo barro que las personas que rodearon a Cristo, y el hecho de que vivamos después de ellos no significa que podamos entender mejor que ellos. Así que necesitamos ciertamente el auxilio del Espíritu. Ven, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú, que con el carisma de las lenguas, reuniste en una misma fe a todos los pueblos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a acercarnos al texto que tenemos. Como de costumbre, empezamos por leer ese texto en su lengua primero en castellano. Estamos en los versículos del 20 al 35 del capítulo tercero de Marcos. Se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebún y, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro, a su alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, ciertamente es un texto extenso. Estamos hablando de 16 versículos. Y vayamos al texto griego mientras seguimos invocando el don del Espíritu Santo para tratar de penetrar mejor en este pasaje. Recuerdo que el elemento fundamental que debemos tener presente es el desfase, la distancia que hay entre lo que la gente percibe, incluyendo los parientes de Cristo, pero también los adversarios de Cristo. Y lo que es el mismo Cristo. Esa va a ser nuestra clave de lectura, la distancia. Que hay ergetai eis oikon. Ergetai del verbo erjomai es venir, ir, eis oikon. Eis, preposición de dirección oikon la casa. Entonces va a casa. ¿A qué casa? ¿De qué casa estamos hablando aquí? Esta es la época del ministerio de Cristo en Cafarnaún. Muy probablemente se refiere a aquel tiempo en el que Cristo estaba en casa de Pedro. Estaba viviendo cerca del mar y era el lugar donde él ejercía su ministerio de predicación y de sanación. Que hay synergetai palin ho'ochlos. Synergetai, un compuesto de erjomai. Erjomai es venir. Synergei. Synerjomai es venir juntos o juntarse. Palin es un adverbio que indica nuevamente ho'ochlos. Y se junta, se reúne de nuevo, la multitud, hoste, 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 una conjunción que indica de manera que, de modo que, hoste, me dünastai autus, me de artonfagein. De tal manera que, me dünastai autus, de manera que no podían ellos, ese no podían es lo que tenemos acá, ¿cierto? Ni siquiera artonfagein. Arton es pan, fagein es comer. Por ejemplo, un fagocito es una célula que come, que come otras células. Bueno, o que come otras sustancias. Entonces, esta es la escena inicial. Está Cristo en esa casa en Cafarnaún. Se junta una gran multitud y llega el momento en el que ni siquiera pueden comer. Eso ya parece una locura. Y esa es lo que, esa es la escena que aparece precisamente en el versículo 21. Entonces, acusantes del verbo acúo, que es escuchar. Hoy para utú quiere decir los que son cercanos a él. Los, podríamos decir, los próximos a él. Aquí lo traduce por sus parientes. Hay una palabra específica para decir pariente en griego, pero aquí se prefiere esa expresión que es un poco más general. Hoy para utú. Es decir, los que eran próximos a él. Y esta es la gran paradoja. que los que estaban próximos a él, los que eran cercanos a él, sin embargo, no logran entender. No entienden lo que está pasando. Acusantes hoy para utú, los cercanos a él, oyéndolo, excélton. Excélton es salen, se ponen en camino. ¿Por qué se utiliza el verbo excélton? Es de exerjomay. De nuevo seguimos con variantes de erjomay. Y lo que se nos está diciendo es que salen, se ponen en camino. Aquí dice, fueron a hacerse cargo de él. Fueron. Excélton está indicando un salir de un determinado punto. ¿Por qué tienen que salir? Pues tienen que salir porque la mayor parte de los para utú, de los que estaban junto a él, de los que eran próximos a él, pues eran de la zona de Nazaret. Y Nazaret, pues queda a una cierta distancia de Cafarnaún. Cafarnaún era el punto donde él se encontraba. Entonces ellos salen de Nazaret. Y aparece un verbo muy interesante. Cratesa y autón. Crateo significa ejercer poder, tomar control. De ahí viene la palabra aristocracia, democracia. Aristocracia es el gobierno de los aristoi, de los mejores. Democracia es el gobierno del demos, del pueblo. Entonces, estos para utú dicen, pues toca hacerse cargo de él. Toca ejercer poder sobre él. Toca apoderarse de él. Aquí dice, hacerse cargo de él. Realmente la expresión es más fuerte. Crateo es más fuerte. Crateo es dominar. Crateo es controlar. Crateo es ejercer poder. Repito que es el verbo de democracia. También tenemos una expresión que es la expresión pantocrator, que es el todopoderoso, es el que todo lo puede. Entonces, miremos cómo aparece esto aquí. Dice, en latín, Ese tenere eum, bueno, etimológicamente tenere es el que sirve para referirse al verbo tener en español. Pero tenere eum es esto, ¿no? Es sostener, es agarrar, es controlar. Entonces, estos parientes, dice aquí, fueron a hacerse cargo de él. Realmente podríamos decirlo de una manera más fuerte. A controlarlo. A hacerse cargo de la situación. A ejercer poder sobre él. Elegongar, explica el evangelista. Elegongar, decían, está en imperfecto, el verbo lego, pues decían, joti exeste, exeste. Exeste es un verbo que está indicando el estar fuera de sí. Es la misma raíz que funciona, por ejemplo, para decir éxtasis. Un éxtasis es como estar afuera de sí. Entonces, exeste, está indicando, decían, mira, este está fuera de sí. Esto se ha salido de control. Y la razón por la que está salido de control es porque, mira esa locura de multitudes. Y mira que ya, es que ya ni siquiera puede comer. O sea, ¿qué vida es esa? Como no ven que tenga sentido esa vida, Entonces, pues ellos dicen, este está fuera de sí. En latín hay una traducción que es muy precisa. Infuroren versus est. Ese furor en latín está indicando la persona que está descompuesta. Dime furor, ¿no? Furioso en español. Pero furor en latín es la persona que está trastornada mentalmente. Exeste, dice en griego. Entonces, no hay una sintonía, no hay una conexión, no hay una comprensión entre los parientes, entre los cercanos, los parautú, los que son próximos a él, no entienden lo que está pasando. Les parece que eso es muy extraño. Pero no son solo ellos los que no entienden. Mira que tampoco entendían muchos de los que eran autoridad en ese tiempo, en el pueblo de Israel. Los gramateis, los escribas. Los gramateis, deviene gramática. Los escribas. Catabaino significa bajar, bajar, bajar de Jerusalén. Entonces, los que bajaban de Jerusalén. Elegon, decían, Jotibbelzebul, ejé. Tiene a Belzebul. Belzebul es un nombre absolutamente infame que se refiere, alude a Baal, ¿no? Alude a Baal, y se refiere, pues, a la condición de los endemoniados, a la condición de lo peor, porque Belzebul es como decir el príncipe de los demonios, es un demonio de alta categoría. Entonces, ellos razonan y dicen, Jotib, dicen que, en el príncipe, arjon quiere decir el primero. La palabra princeps en latín, que donde viene príncipe, no significa el primero, el primero. Por ejemplo, el príncipe, en el caso de un rey, es el primero que tiene derecho a la corona. Entonces, aquí es, en el príncipe de los demonios, está expulsando a los demonios, o expulsa a los demonios. Dice aquí, Belzebul, abet et in príncipe de monum eichi da demonia. Bueno, esa es la situación. Entonces, de nuevo, fíjate, la desconexión. Los parientes, realmente ahí no dice parientes, ya lo hemos aclarado. Los cercanos a él tratan de controlarlo porque dicen, esto no tiene ningún sentido. Es decir, lo ven como una locura y la vida de Cristo, el ministerio de Cristo lo ven como una locura. Y los expertos de la ley ven la obra de Cristo como una obra de tinieblas. O sea, este es un loco o es un endemoniado. Realmente hay una distancia, hay una desconexión total entre lo que está haciendo Cristo y lo que ve la gente. Por lo menos lo que ven los parautú, los próximos a él. Cristo los llama. ¿Y qué sucede ahí? Entonces, Cristo, proscalexámenos, proscaleo significa llamar hacia sí, llamar la atención hacia sí, y llamándolos autús, llamándolos a ellos, en parabolais elegen autois. Les decía por medio de comparaciones o en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Esa es la expresión. Valo es arrojar, valo es expulsar. ¿Cómo puede Satanás expulsar? Eán es una conjunción que introduce una posibilidad. Si un reino, cierto, eán Basileia, efgeautón, meriste, perdón, meriste. Meritzo significa dividir. Y aquí dice, efgeautón, kai eán Basileia, efgeautón, meriste, si un reino, reino es palabra femenina en griego, si un reino, efgeautón, meriste, se divide, o está dividido, está ahí en voz pasiva, ¿no? Si un reino se divide, efgeautón de sí mismo, o contra sí mismo, traducen acá, o dunatai stathenai, stathenai, je Basileia keine. ¿Cómo puede, cómo puede este reino stathenai? Stathenai, del verbo histemi, está ahí en infinitivo, stathenai está indicando ese perseverar, ese permanecer, estar. ¿Cómo puede permanecer? ¿Cómo puede estar? Es decir, el razonamiento de Cristo es, si Satanás expulsa a Satanás, entonces, ¿cómo puede reinar Satanás? Uno podría interpretar esa frase como que Cristo les está diciendo, mire, dense cuenta, dense cuenta ustedes, que el reino de las tinieblas permanece, y eso significa que Satanás no está dividido contra Satanás. Pero probablemente la interpretación más correcta es, dense cuenta que esa no puede ser la estrategia del demonio, luchar contra sí mismo. Y esto me hace recordar una frase muy interesante, una frase, un pensamiento muy diáfano de santo Tomás de Aquino. Dice santo Tomás de Aquino que entre los malos no puede existir verdadera amistad, sino solamente complicidad. Entonces, no es que los demonios se vuelvan amigos unos de otros, no es que se amen o quieran lo mejor unos para otros, sino que en el odio que tienen hacia Dios y hacia las obras de Dios, pues ciertamente trabajan juntos, pero trabajan juntos en clave de complicidad, en clave de complicidad. Entonces, lo que les está diciendo Cristo es, están equivocados, esa no puede ser, ciertamente esa no puede ser la estrategia del demonio. Lo mismo aparece aquí, ¿no? Que hay eanoikía efeauten meriste, y si una casa efeauten meriste, es decir, si está dividida contra sí misma o de sí misma, ¿cómo puede permanecer esa casa? Realmente, es la misma idea, la misma idea del reino o de la casa, ¿no? Entonces, después de plantear lo del reino y lo de la casa, lo aplica directamente al demonio. Esa e-i es una conjunción que introduce un condicional. Si Satanás se levanta, del verbo anistemi, este verbo aquí significa levantarse. Por cierto, es el verbo que se utiliza también para la resurrección. Por eso la resurrección en griego se llama anástasis. Es el levantamiento. Kai eijo Satanás aneste efeauten. Si Satanás se levanta efeauten. Efeauten está diciendo, es como epi. La preposición epi con acusativo indica oposición. Es como si dijera epi geauten. Pero, pues, se da ese cambio de letra. La letra pi cambia por la fi. Y entonces, por eso tenemos la expresión efeauten que aparece aquí. Así como antes había aparecido efeauten. Entonces, Kai eijo Satanás aneste efeauten. Kai emeriste. Y está dividido. U dunetai estenei alla telos egei. Entonces, no podría permanecer, sino que egei telos. Telos es el final, el acabose. Entonces, lo que les está diciendo Jesús es, dense cuenta que esa no puede ser la estrategia del demonio. Al u dunetai udeis eiste noikian tu ishiru. Eis el ton ta eskewe autu. Tierpasai. Entonces, alla, alla es una conjunción adversativa de sentido bastante débil en este caso. U dunetai udeis. No puede nadie. U dunetai udeis. Eiste noikia tu ishiru. En la casa del fuerte. Ishiros. Ishiros. Significa fuerte. Ishiroteros. El que es más fuerte. Entonces, nadie puede. Eiste noikian tu ishiru. Eiselton. Nadie puede entrar. Viene de Eiserhomai. Nadie puede entrar. Este es el entrar, ¿no? Nadie puede entrar. Eiste noikian tu ishiru. Nadie puede entrar en la casa del fuerte. Ta eskewe autu. Tierpasai. ¿Cierto? Tierpaso. Significa saquear, apoderarse. Eskewos son los bienes, las posesiones. Entonces, nadie puede entrar a la casa de un fuerte para saquear sus bienes. Ean me pro tonisurona dese. Sino ata primero al fuerte. Dese, del verbo deo, que significa atar. Caetote. Y entonces, después de atar al fuerte, tenoikian autu diarpasei. ¿A qué se refiere Cristo con este fuerte? Pues ese fuerte está haciendo referencia al poder que tiene el enemigo malo, el demonio, sobre aquellos que han caído en sus garras. De un modo más general puede referirse también al pecado, ¿no? El poder que tiene el pecado. Pero en este contexto, el primer sentido es el demonio. Entonces, nadie puede entrar a la casa del demonio. ¿Y a qué alude la casa del demonio aquí? Pues alude la condición de la persona que está posesa. Porque recordemos que el argumento de los escribas era precisamente ese. Los escribas estaban diciendo que Cristo expulsaba a los demonios en virtud del príncipe de los demonios. Y por consiguiente, lo que les está diciendo Cristo es, mire, Satanás no puede estar dividido contra Satanás. Entonces, les voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que el fuerte está siendo atado, está siendo dominado. Está siendo dominado por uno que es Isidóteros, uno que es más fuerte. Dense cuenta lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo no es que el diablo venza al diablo, que el demonio venza al demonio. Lo que está sucediendo es que hay una fuerza mayor que la del demonio que es capaz de sujetar al demonio y que es capaz de quitarle su presa, quitarle sus bienes, las cosas de las que se ha adueñado. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues esas cosas están indicando lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos. El demonio, pues quiere adueñarse de lo que nosotros tenemos y somos. De modo tal que Cristo les está describiendo lo que está sucediendo. Dense cuenta lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que el demonio, con ser tan fuerte, porque lo llama Isidós, el fuerte, el demonio, con ser tan fuerte, está siendo dominado. Por supuesto, la fuerza que es capaz de dominar al demonio es la fuerza, es la fuerza del Espíritu Santo, que es lo que nos va a conectar con la parte final del discurso de Cristo. Entonces, lo que Cristo está haciendo es explicarles, de ese cuenta que el demonio está siendo dominado. Y por eso, porque ellos no se dan cuenta de eso, pues les quiere hacer ver el gravísimo pecado en el que están cayendo. Amén, en verdad. Le hago humín, os digo. Jotipanta afetésetai. Afetésetai viene de afiemi, que es uno de los verbos, tal vez el verbo más utilizado en el Nuevo Testamento, para indicar el perdón. Afiemi es, literalmente lo que significa es dejar ir. Y entonces, el afiemi se está refiriendo a ese perdonar, es el dejar ir. La persona que está presa de una deuda, la persona que está presa de una culpa, se le suelta, ese es el afiemi. Entonces, afetésetai, en voz pasiva, significa se le dejará ir, que significa, pues se traduce por se perdonará. Jotipanta afetésetai tois huyóis tonantropon, todo se les perdonará a los hijos de los hombres. Una manera de referirse a la raza humana. Tajamartémata caijai blasfemiai, josa ean blasfemesosin. Entonces, tajamartémata son los pecados, y las blasfemias, josa, las cuales ean blasfemesosin. Blasfemesosin significa lo que se blasfeme, las blasfemias que blasfeme, literalmente lo que dice es eso, ¿no? Se les perdonarán los pecados y las blasfemias que blasfemen. Pero luego dice, el versículo terrible, el versículo 30, 29, jos dan aquel, sin embargo, esa delta que aparece aquí, pues es la contracción de la conjunción de jos dan blasfemese e istopneumatojagion, aquel que blasfeme e istopneumatojagion, el que blasfeme en contra del Espíritu Santo, ukeje y avesin e istonayona. No será perdonado nunca. E istonayona literalmente significa eternamente, o se suele traducir e istonayona como eternamente. Veamos cómo aparece ese versículo 29 en el latín. Dice, Es decir, no tiene perdón. No tiene perdón. Bueno, esto ha motivado en la iglesia, ha motivado en la iglesia toda una discusión sobre qué significa ese pecado contra el Espíritu Santo. Dice aquí Cristo, Enohos literalmente significa el que está atado, el que está ligado, el que está limitado. En la enohos estin, sino que estará atado a Ioniu, por los siglos o para siempre, a Martésatos. Será atado como, como será atado por su pecado, o será reo de pecado, Enohos estin Ioniu hamartematos. Es decir, será atado como, como para siempre. Bueno, hemos comentado, hemos dicho que esto ha sido objeto de discusión. Me parece que una de las explicaciones más claras sobre esto del pecado contra el Espíritu Santo la dio el Papa San Juan Pablo II cuando decía que el pecado contra el Espíritu Santo se refiere a la resistencia voluntaria frente a la clarísima acción del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, todo lo cual pues viene del Espíritu Santo. Y la manera como lo interpreta el Papa San Juan Pablo II es que en la medida en que nosotros nos negamos a recibir la obra de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, pues obviamente nos endurecemos en nuestro pecado, permanecemos en nuestro pecado, permanecemos en el daño que nos causa el pecado. Es decir que la interpretación que da este Papa que por supuesto se alimenta en la gran tradición de la iglesia es que el pecado del Espíritu Santo se refiere al rechazo a la obra perdonadora, a la obra misericordiosa, a la obra poderosa de Dios. Ese rechazo pues obviamente auto excluye a la persona de lo que no quiere recibir, que es precisamente el perdón y la conversión. Dicho de otra manera, el que rechaza que Dios lo perdone se queda sin perdón. Ese sería el sentido dicho de una manera supremamente simple. Jotiel Egon, explica el evangelista Jotiel Egon porque decían Pneuma a Cazartonegei, porque decían que él tenía un espíritu inmundo. A Cazartone está aludiendo a esa impureza. Catarsis es la limpieza a Cazartos es aquello que es impuro, aquello que es sucio. Esa pues es la explicación que les da Cristo pues mostrándoles la gravísima situación en la que se encuentran. Después de toda esa escena en la cual no vemos ninguna respuesta de parte de los adversarios de Cristo, en este caso los escribas, pues entonces llegan la madre y los hermanos. Que hierjeta y gemeter autú, que hoy adelfoy autú, que exo stecontes apesteilant prosautón caluntes autón. Entonces, que hierjeta y llega la madre, ahí estaba entonces, antes los había llamado los parautú, los que eran cercanos a él. Aquí nos dice que los que habían salido en Nazaret, los que habían salido allá de casa, llegan y ahí están pues básicamente la madre y los hermanos. que hierjeta y gemeter autú, que hoy adelfoy autú, la madre de él y los hermanos de él, que hay exo stecontes y estando afuera, quedándose afuera, apesteilant prosautón caluntes autón. Entonces, apesteilant, mandan por él, ¿cierto? apesteilant, del verbo apostelo, apesteilant prosautón, mandan por él caluntes autón, llamándole. Kay ekáceto periautón ojlos. Ekáceto del verbo kathemai, kathemai es estar sentado, sedere, se dice en latín, a ver cómo lo encontramos aquí, debe ser ese verbo en el 32, et sedebat circa eum turba. Et dicuntei, ecce matertúa et fratrestui et solorestui, foris cuérunté. Esto, pues, no tiene dificultad, ¿cierto? La multitud kay ekáceto periautón ojlos, estaba sentado a su alrededor, la multitud, kay legus inautoi, le dicen, idú, mira, kemetersu, kay joi adelfoisu, kay jai adelfaisu, adelfoisu, son los hermanos, adelfaisu, son las hermanas, exo, tsetúsinse, afuera, están buscándote, están afuera, o estando afuera, te buscan. Ese llamado nos hace preguntarnos, especialmente, pues, a los católicos, nos hace preguntarnos sobre la mamá, sobre la Virgen María. El tema de hermanos y hermanas, pues, ya eso está comentado muchas veces. Sabemos que hay un uso amplio de las palabras hermano y hermana, y se refiere en general a parientes. es la razón por la que antes precisamente se traduce para Utú como los parientes de Jesús. Pero, la presencia de la Virgen ciertamente despierta una pregunta en nosotros. ¿Es que la Virgen tenía dudas sobre el ministerio de Cristo? ¿Es que María también pensaba que él probablemente estaba así como fuera de sí? Obviamente, no podemos saberlo, pero, yo creo que conviene ver aquí ante todo la solicitud de una madre que en semejante trance en el que se dicen cosas tan terribles de su hijo, pues, ella quiere estar presente. ¿Cuáles eran los pensamientos propios de ella? ¿Qué era lo que ella tenía allá en lo profundo de su corazón? No lo sabemos, pero lo que sí nos parece perfectamente razonable es que ella sentía de verdad yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí y se hace presente y está con ellos. Y respondiéndoles dice ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Qué? Y mirando alrededor ¿Qué? Significa mirar periautón los que estaban alrededor los que estaban alrededor los que estaban sentados alrededor legei dice y mira mira a mi madre y a mis hermanos estos son mi madre y mis hermanos traduce acá supongo que en latín traduce por ecce, ¿no? y responden y y y y concluye diciendo El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Yo creo que es interesante, cerrando un poco esta reflexión, darnos cuenta que nosotros empezamos este análisis diciendo que todo este pasaje se refiere a la distancia. Cristo resulta incomprensible, incluso para algunos, o yo no sé si todos sus parientes, resulta incomprensible su manera de amar, su manera de entregarse, el hecho de que ni siquiera tenía tiempo de comer, eso resulta incomprensible, incomprensible para ellos. Pero también resulta incomprensible para los maestros de la ley. No se entiende lo que está haciendo Cristo. Cristo. Al final del pasaje nos explica quiénes son los que sí lo entienden. Es como si Cristo dijera. Ahora, busca la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios y ahí nos entendemos. Busca la voluntad de Dios y haz la voluntad de Dios y entonces no me sentirás lejano, ni me sentirás loco, trastornado, ni me sentirás endemoniado. Descubrirás quién soy yo cuando busques y hagas la voluntad de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.